¡Aaaah! ¡Wooow! ¡Se tiró... un Kamehameha! Pa, pa, pa. ¡Pum, esa... tiene kamehamehamehameha! ¡Dale, dale, Dale! ¡Oh, buena ese, Esteban! ¡Oh, my God! ¡Ameguitos! Bienvenidos a Esteban Ra Hoy estamos en un nuevo juego De Drogblogs para el canal Dragon Blocks Muy bien amigos Estamos jugando a Dragon Blocks Esteban dices que así quieres el personaje O lo quieres cambiar Quieres ser bueno o quieres ser malo Obviamente bueno Ok Obviamente bueno dice Esteban Muy bien ya nos estamos Teletransportando a Dragon Blocks Ultimate Y Esteban es del equipo de los buenos Oye espera Oh my god Vale De que se trata esto No sé pero bueno No puedes volar Tu eres verde Y tienes energía 100 azul Oh my god Ok mira aquí dice habilidades Te estás desperdiciando tu energía Skills Energy Blast Massenko Kamehameha Wow Y si me paga la energía Ok Ok Esteban Baja a ver que se puede hacer Mis estudiantes Los peleadores X necesitan un reto Tienes lo que se necesita Para lograrlo Sale al azul A ver si si Tienes que ganarle a 3 peleadores Y te van a dar Estrellas Para subir de nivel Ok Buena suerte Tienes que pelear contra 3 Eh Supongo que no Me voy a recargar Pero pelea No me voy a recargar Energía Muy bien vale Eh no me quiten mis peleadores Eh Pa 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 Vale Baja a pelear Ay estoy tirando por eso No quiero Como Ah Ok Con el rojo que haces Esto Ah muy bien Tiras Tiras poderes Ok Con el azul golpeas Y con el Y Cargas Que escondes la cabeza Como un Como un ¿No se llaman estos animales? Avestruz Avestruz Caracas Bien Vale Al ataque Pasa ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Ya Ok Toma Toma Super Saiyan Super Saiyan Maximal Ya tiene poca vida Síguelo 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 Gánale No puedo Tienen poca vida No lo dejes recuperarse Dale 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 Sigue levanto Sigue levanto Ganaste a uno Ganaste a uno Ahí dice Este es otro Ahí está el otro A recargar Bien Wow Dice que era un Kamehameha ¿Viste? Ah, sí Ah, sí O sea, sí a puntas Sí, sí Pero todavía no tienes Kamehameha Porque eres un novato Toma 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 Ese también tiene Kamehameha Yo lo subí de nivel Ya venciste a dos Ya venciste a dos Aprovechaste que tenía poca energía De los Kamehameha Del otro Y tú lo venciste al final Vamos Tienes que vencer un tercero Para poder lograr este reto Que te pusieron Ese, ese Pero carga energía, ¿no? Es que eso Esto es todo Para derrotar a Freezel Yo no sé qué es Freezel Pero sé que Freezel Es uno de los enemigos De Goku Y ya está, ¿ok? Es un villano de Goku Sí, de Dragon Ball Vale Ahí se Ahí se ¡No! ¡Ese tiene Kamehameha! ¡Ese tiene Kamehameha! Pero se le ha de acabar Así que Volpe Volpe Eso Muerte ¿Y por qué a los ¿Por qué a los Ah? Dios Toma, 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 toma Mejor hago el PC Sí Ah, cuidado Ahí lo que está tirando Por la espalda Dale O por un lado ¡No! ¡A otro lado! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! Tiene poca energía ¡Dios! Dale, dale, dale Ya tiene poca energía No lo dejes que se escape ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Hola de México Muy bien amigos, recuerden que los viernes Estaremos mandando saludos A petición de varios de nuestros suscriptores Si quieres que te mandemos saludos Simplemente síguenos en nuestra cuenta De Instagram EstebanRaptorMx Y en alguna de las fotos Coméntanos que quieres saludos Tu nombre y de donde eres Viernes estaremos mandando saludos Bueno amiguitos, espero que les ayuden mucho Denle like, inscríbanse Y hasta la próxima ¡Rai! ¡Bien!